La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que fue detenido Gilberto Pebé, identificado como familiar directo de Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, uno de los principales operadores del grupo delictivo en la Sierra de Chihuahua, presunto responsable del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Palma, el pasado mes de junio. Elementos de Sedena, en coordinación con la Fiscalía General de Chihuahua, lograron la detención de Gilberto N., alias El Shakira, en posesión de droga y armamento, y el detenido es primo y hombre de confianza de José N., alias El Chueco, presunto responsable de los homicidios referidos. A pesar de que el principal sospechoso es Noriel Portillo, líder de una célula del cártel de Sinaloa en la región, sigue prófugo de la justicia. Ya son 18 los hombres que han sido capturados por este caso. Las autoridades federales señalaron que Gilberto Pebé fue detenido en posesión de armamento y más de 2.000 pastillas de fentanilo. Las autoridades han establecido un operativo en la sierra de Chihuahua y en las entidades aledañas como Sonora y Sinaloa, con el fin de localizar a Noriel Portillo. Además, se emitieron alertas migratorias para evitar que Portillo Gil abandone el país. Autoridades federales y estatales confían en que, con la caída de estos criminales, la detención del Chueco esté próxima. Está cerca y estamos ya trasero. Esta persona, se supone, es el número 2 de la organización del Chueco. Entonces, va a ayudar mucho a la investigación para dar con el paradero de este sujeto. Y además, pues, se desmembra una organización criminal importante. Que en eso está todo el personal que son prácticamente vivos y efectivos entre Sedena y las demás corporaciones. Con información de Miguel Hernández, Canal 14.